¿Ya estamos? Hostitas, vale, vale, voy Se viene, uno, dos Combustible a tope Levantamos Le doy, ¿no? Sí Se viene Se está cerrando Hola, 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 hola Y ahora estamos activando la hiperveloción Dios, estamos en cuatro packs ya Sí, sí, sí Dios La nave más rápida, gente Se viene Voy a pasar por encima de vuestras casas En 0,2 segundos Y vamos a intentar romper la barrera del sonido, ¿vale? Que nos va a explicar este buen hombre Cómo hacerlo también Me supongo que hay naves que van tan rápido Que rompen la barrera del sonido, ¿vale? Y creo que esta nave lo puedo hacer Y os sacaré de la TAM Y no solo eso No os voy a sacar de la TAM Sino que os voy a sacar del planeta entero, ¿vale? Rubius Y ahí aparece la tuya, ¿no? ¡Oh! ¿Qué cabrón? ¿Has hecho todo esto? Sí, sí ¡Ole! ¡Qué guapo! Madca de Stor... ¡Oh! Hombre, Stonks hay, ¿no? La mejor tienda se merece la mejor nave Qué guay, tío, qué guay Muchas gracias Vale ¿Cuánto crees que tardaría de España a la TAM? Pues... Con este avión Un vuelo preparado Pero bueno, tú puedes hacer el que quieras Había preparado uno de la costa oeste de Estados Unidos Desde Los Ángeles Hasta Nueva York Pero claro Igual hay que sacar a esta gente de la TAM, ¿no? Para que calcules De la costa oeste De la costa oeste Son 25 minutos o así Hostia, pues es rápido, ¿eh? Joder Gente, que esto se supone que está basado en la Vía Real O sea, que tarda... Los vuelos tardan lo que tardaría en la Vía Real, ¿sabes? 25 minutos Esto es una puta locura Piensa que vas a ser el hombre más rápido Sobre la Tierra ¡Oh! ¡Qué guapo está la nave, cabrón! Está guapísima Queda nice, ¿eh? Ah, mira, ahí has puesto el Rubius X Duduki ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Y luego en los finales está también tu logo de Twitch ahí Sí, lo he visto, tío ¡Guau! ¡Ah, qué brutal! Dale en tiro un poco y... Nos vamos, chicos ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Vale, ahora me pones... Subir esto... ¡Ahora, ahora, ahora! Que no, que no, que no, que no No levanta, no levanta por alguna... ¡Hostia puta! Listo por la volvada, a ver ahora Vamos a probar Ligeramente, no levantes a tope Vale, vale, vale 180 nudos Voy a 40 y... Sí, se lo he quitao Vale Voy elevando ya el morro Ahora sí, ahora sí, ahora sí Volamos ¡Vale, vale, vale! Let's fucking go ¡Woo! Nos vamos, chicos Vale Ahora pasamos a la cámara interior Vale Y ahora vas a mantener un cabezado de 10 Ah, vale Me mantengo en 10, ¿no? En el centro Vale, guay, guay, guay ¡Oh, qué bonito! Ahora, tenemos que extender hasta 30.000 pies Abajo, ves que vas por 16.000 Bajo un poco otra vez Pues esto va a ser entre 3.000 Vale, ahora es el momento ¡Oh, no! Gira lentamente antes de bajar Gira Vale Primero gira, reinviertes y luego ya bajas lentamente Vale, giro completamente 180 grados Suavemente Vale Bueno, un poco más rápido Más rápido, vale Vale La bajo, o sea que la subo O sea, el morro apuntando al suelo, ¿no? Subes el morro Subes el morro Subes el morro Ahí Vale, ahora giras Te pones como Secio incorrecto Normal ¿Me pongo normal otra vez? Vale Sí, vertical Y ahora Vete subiendo el morro ya Hostia, estoy a 1,10 max LOL Vale Ahora ya hemos roto la barrera No jodáis ¿Y suena o qué? No, no he escuchado Ah, estábamos en el interior Oh, acaba de sonar Acaba de sonar Que flipas Oh, que guapo Claro, claro, claro Vamos suavemente No me jodas Oh, que bonito Dios Vale, pues ahora es el momento De tomar la ruta Levemente girando Haciendo giros Ahí está Ay, 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 ay Lo estás haciendo muy bien Hay que decirlo Porque Suele salir mal Sí No, a ver Lo del giro Pensaba que no lo iba a conseguir Cuando activemos los cuatro motores ¿Cuánto más de rápido vamos a ir? O sea, si ahora estamos yendo A esta velocidad ¿Cuánto más rápido? En el momento que activamos los motores Son tres mags Vamos a llegar hasta diez mags O sea, casi diez veces lo que tenemos ahora mismo Sí, diez veces lo que tenemos ahora mismo Diez veces la velocidad que tenemos actualmente Y ya esta velocidad es una locura Vale, ya ves que va acelerando a tope Ya se va aproximando cada más rápido En el momento que llegue a tres Tienes que hacer las maniobras que te he dicho Rápido O sea, buscar la palanca Las dos palancas esas Vale, vale, vale Vale, estamos ya Ya puedes ¿Ya estamos? Ostritas Vale, vale, vale Voy Se viene Se viene Uno, dos Combustible a tope Y Levantamos Le doy, ¿no? Sí Se viene Cámara externa Cámara externa Oh Oh, está petando mazo Se está cerrando Hola, hola, hola Mira la velocidad abajo a la izquierda Dios mío, ¿cómo sube? Dos mil Dos mil doscientos Dios, estamos en cuatro mags ya Dios Hostia puta To the fucking moon Dios Estamos solo en Cinco O sea, esto en diez Es una puta locura, ¿eh? O sea, es que se nota ya desde fuera la velocidad que baja Sí, sí Hostia, tú Que se está calentando Se está calentando Que estamos llegando No te preocupes Estaba preparado para ello Puto, tú Que vamos mazos rápidos Cinco mil ¿Qué estás? Nueve mags Estamos ya Hostia puta Ya ves Hola, desde dentro Cómo se ve Qué guapo Sí, sí Se ve el aire ahí Corriendo a tope Puto, no Que estamos llegando ya Si te das cuenta Estaba anocheciendo Y otra vez se está haciendo Sí, 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 sí Guau Mira, ya se ven las estrellas Sí, 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 sí Ya estamos Hala Dios Cómo se pone todo ahí Sí, tío Es la hostia Y se ve la curvatura de la tierra ahora, literal No, 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 no La tierra es plana Eso Perdón, perdón, perdón No, no, no Qué bonito, tío Increíble Bueno, a ver México está detrás de la curvatura, eh Flipas Oye, estamos ya súper cerca de México, eh No hemos tardado nada O sea, ya molaría estos viajes, eh Que en... Ojalá, tío Estados Unidos, España Sería como... Sería como ir al tren así Como coger el ave Estás ahora mismo a la máxima velocidad que puede llegar Sí, yo estoy a 10 12.000, dice la gente 12.348 Vale Kilómetros por hora, chaval Pua Eso para ir a comprar el pan es la hostia La tam Allá vamos Allá vamos, chicos Eh, 224, eh ¿Freno? Frena completamente Dios Vale, está el mínimo Vale Ahora Ya puedes inclinar Ligeramente el morro hacia abajo Abajo 10 grados Vale 164 Está a la derecha Empieza a girar un poco Sí, puedes girar ya Porque ahora ya Estamos Bueno A ver, son 5 mag Pero Girar Tampoco inclinar Vale, vale, vale Literalmente ahora tenemos en plano Casi todas las Casas de la gente Que está viendo Sí, 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 sí Ahora veis lo difícil es aterrizar Esto puede salir muy mal Sí, sí, sí Eso es Vale Venga, venga Tengo que aprender a aterrizar, eh Porque aterrizar es literalmente Lo que peor se me da en este juego Pues, eh Sí, pues Reactivaría los motores ¿A tope? Sí No a tope, a tope Pero bueno O sea, hasta que llegas A la mitad Para que... Vale Ay, ay, ay Va bien, va bien, va bien Lo en otro, lo en otro Va más estable, va estable Oh, qué bonito Vale, y ahora lo de aterrizar En algún momento Tengo que llamar a la torre O algo así Para que ellos me guíen Por donde aterrizar, ¿no? Exacto Puedes hacerlo así Para que no aparezcan Sí, es Las líneas Estamos en Juazalingo, chicos Hola a los que os desayáis ahí Es la Andorra de México Parece ¿Qué pasaría si activó En plan los cuatro motores Ahora mismo? Eh, pues No te lo recomiendo Pachuca Eh, gente de Pachuca Esto ya va a ser una tía de compra Eh, eh, eh Eh, eh No habéis visto nada, chicos Modo hacker Oh, hey Vamos, let's go Qué bonita esa nube Wow Oye, pero que ya está aquí El este, tú Sí Que vamos muy rápidos No lo podemos encarar este ahora, eh Tenemos que dar la vuelta o algo Vale Ahí está Hostia, ¿esto qué es? ¿Eso son casas? ¿Son fábricas? Lol Zad, ¿esto es así en México? Los que salís de ahí ¿Son casas o fábricas? ¿Qué es esto? Parece como de Cyberpunk o algo así Sí Puede ser Puede ser industria o algo Vete bajando un poco ligeramente el morro Poco a poco Ahí está Un poco Eso Con eso vale Wow Estaba consiguiendo, eh Ahora inclina un poco el morro hacia arriba Poco a poco Poco a poco Vale Está, está así de No sé cómo va a salir esto Voy sacando el tren de aterrizaje, ¿no? Oh, yo, 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 va Y corregirte un poco Solo porque se no... Lo estoy intentando Pero no gira mucho más, eh ¡Hostia puta! ¡Noooo! ¡Hemos aterrizado! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hostia puta, tío!